Bueno, este proyecto justamente fue un proyecto que impulsa el Departamento Ejecutivo, pero se ha trabajado en conjunto con los concejales. En comisión se ha hecho un trabajo muy exhaustivo de este proyecto porque es sumamente trascendente, es un proyecto que lo que busca es cambiar el perfil productivo de la ciudad de Paraná y apuntar justamente a aquellas actividades que son las que tienen que ver con la industria del conocimiento y fomentar justamente este tipo de actividades. Nuestra ciudad se encuentra en un lugar estratégico porque tenemos muchísimas universidades que proveen justamente capacitación y profesionales en estas áreas y por eso desde la municipalidad lo que se busca con este proyecto es generar un espacio físico en el cual se asienten este tipo de empresas a las cuales desde la municipalidad se la fomenta con el apoyo desde el punto de vista de tasas de asistencia económica y a su vez sobre todo lo que se busca en este caso es fomentar que en este lugar estén las universidades, las empresas y el municipio de tal forma que puedan trabajar de manera conjunta y potenciar este tipo de actividades que justamente son las actividades del futuro. Está previsto justamente en la zona del túnel, en la parte del barrio Thompson y también un punto importante que tiene este proyecto es que además integra a la comunidad porque justamente uno de los puntos que prevé es también la capacitación a personas del barrio poder acompañar este tipo de actividades así que creo que es un proyecto sumamente ambicioso y es el primer paso para que Paraná sea un atractor de este tipo de empresas y que puedan radicarse en nuestra ciudad.